Estas son 5 preguntas de Cultura General, parte 3. ¿Qué deporte practicaba Michael Jordan? Baloncesto. ¿En qué año comenzó la Segunda Guerra Mundial? En 1939. Si 50 es el 100%, ¿cuánto es del 90%? 45. ¿Cuál es el tercer planeta del Sistema Solar? La Tierra. ¿Cuál es la ciudad de los rascacielos? Nueva York. ¿Y tú, cuántas acertaste?